Y la universidad, bueno, cada una autónoma, definiendo el regreso paulatino a la presencialidad, aunque los estudiantes exigen que sea más rápido, más ágil. Así es, Pablo. Bueno, cada universidad tiene la facultad de ir programando el regreso a la presencialidad. Lo cierto es que hasta acá es de las últimas actividades que cumplen con esa instancia. ¿Qué dijo el rector de la Universidad, Roberto Rovere? Bueno, lo escuchamos. Bueno, estamos trabajando en eso. De alguna manera hemos adherido un poco a la apertura que se está dando poco a poco en un marco más certero, digamos, en referencia a la pandemia. Pero obviamente esto requiere también priorizar algunas actividades sobre otras, ¿no? Es decir, la pandemia aún está presente. El nivel de vacunación, si bien es muy bueno, por supuesto no está en la proporción de la población vacunada como para garantizar un nivel de inmunidad que permita trabajar seguro. Las actividades han iniciado. Lo que no está, de alguna manera, abierto, digamos, en forma plena, es la actividad teórica. ¿Por qué? Porque la actividad teórica, si conservamos todo... ¿Está lejos de regresar? Es que depende una vez que logremos ampliar los aforos o liberar los aforos. Eso depende también de cuestiones de contexto. ¿Y a nivel educativo el regreso ya ha vuelto en los otros? Ha vuelto, pero se mantienen los aforos. Entonces, la disponibilidad de los espacios, si uno pudiera disponer la totalidad del espacio para los alumnos de primeros años, por ejemplo, tendrían todas las salvas ocupadas, los aforos continúan. Entonces, si tengo el 50% de la aula, una aula de 300 estudiantes no puede tener más que 150. Para este año es difícil pensarla. En general, tenemos las condiciones y hemos garantizado un año y medio las actividades en el marco de la virtualidad. Tenemos las condiciones tecnológicas para trabajar la virtualidad en las clases teóricas. Aquellas actividades que requieren la presencialidad se van a ir autorizando. Esto depende, por supuesto, de cada unidad académica, pero fundamentalmente es el tema de lo que debe ser práctico. Todas las actividades que tienen que ser laboratorios, de campo, seminarios, exámenes, exámenes finales, parciales, de manera que los estudiantes puedan ir realizando esa actividad sí o sí en el lugar o en el aula especializada. ¿La expectativa de que el año que viene sea otra cosa? Sin duda. Creemos que si logramos tener un buen nivel de vacunación, que entendemos que un nivel de población, como para decir que estamos tranquilos, tendría que ser arriba de un 75% de población vacunada. Sin duda que la virtualidad seguirá existiendo. Creo que hay aprendizajes que hay que aprovechar. Hay tecnología aplicada de mucho costo en el sistema universitario que creo que tiene que ser aprovechada porque también eso permite inclusión. También eso le ha permitido a muchos estudiantes que están a la distancia, muchos estudiantes que en este año y medio o dos años han tenido que trabajar para poder sobrevivir en su situación. Y entonces, si hoy uno le exige presencialidad, definitivamente tendrían que abandonar el sistema universitario. Así que creo que las condiciones pueden ser mucho más diversas y van a permitir adecuarse a las diferentes problemáticas que se presentan para los estudiantes. Así que creo que tenemos mejores posibilidades para el próximo año.